Saludos mi gente de Pato del Mundo, lunes a viernes 12 a 2 de la tarde, este programa acaba de arrancar para ustedes y nosotros muy orgullosos el día de hoy, queremos felicitarte mujer, Día Internacional de la Mujer, marzo 8 esto se llevó a cabo alrededor del 1908 debido a una protesta en una fábrica de algodón y de telas 129 mujeres sacrificaron su vida peleando por sus derechos gracias a este acontecimiento que cobró la vida de estas mujeres lamentablemente llegó a unos conflictos a nivel mundial donde se celebraron unas conferencias internacionales y llegó hasta el Día Internacional de la Mujer así que felicidades en tu día, mujeres extraordinarias que dan la lucha contra la igualdad ante el hombre versus la mujer, pero sobre todo mujer, que no se puede decir que has luchado internacionalmente o nacionalmente por algo, sigues siendo muy importante porque eres madre, eres hermana, eres hija, eres familiar lo das todo ¿verdad? en este mundo tan difícil, tan ajetreado, sacas a tus hijos adelante, das el todo por tus hermanos, por tus padres sabemos que juegas un rol muy importante en nuestra sociedad nacionalmente como internacionalmente así que nosotros queremos felicitarte en tu día y para esto tenemos un video educativo el cual para niños, ¿verdad? infantes que no saben por qué se celebra el día, tiene un poco de información para ustedes adelante producción, pasemos con este video que sé que te va a gustar, felicidades hoy se celebra en todo el mundo hace más de 100 años el Día Internacional de la Mujer muchas mujeres reciben flores y deseos de que tengan un feliz día no muchos saben que los orígenes de la conmemoración en realidad no son románticos sino políticos y sociales en 1910 un centenar de mujeres representantes de 17 países se reunieron en Dinamarca esta conferencia internacional tuvo dos motivos rendir homenaje a los diferentes movimientos que se levantaban en favor de los derechos de la mujer e impulsar la universalidad del voto femenino pero una propuesta también se hizo escuchar en esa reunión el establecimiento de un día en conmemoración a las mujeres que en un principio se pensó para el 19 de marzo a este evento le siguió una noticia trágica menos de una semana después una fábrica de Nueva York se había incendiado con 140 trabajadoras dentro a partir de esta tragedia se comenzó a discutir cambios en las leyes laborales norteamericanas el principal reclamo de los sindicatos de mujeres pero ¿por qué el 8 de marzo? en 1917 más de 2 millones de soldados rusos habían muerto en la primera guerra mundial y la situación del país era desoladora las mujeres salieron a las calles para exigir pan y paz y se declararon en huelga según el calendario juliano que se usó en Rusia por esos años este acontecimiento tuvo como fecha el 23 de enero sin embargo, para el calendario gregoriano que ya se utilizaba en la mayor parte de occidente fue un 8 de marzo hoy, un 8 de marzo después de más de 100 años las mujeres paramos ¡Por las que están! ¡Por las que no están! ¡Por las que no están! ¡Por las que me digan! ¡Por las que me digan! ¡Viva! 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 ¡Viva nos queremos! ¡Viva nos queremos! ¡Viva nos queremos! ¡Viva nos queremos! tenemos todos los derechos adquiridos así que estaría bueno que empiecen a respetar un día que quedó marcado en la historia y nosotros queremos la verdad que siempre se siga celebrando que siempre saquemos a la luz estas mujeres verdad que dieron el todo que siguen dando el todo porque con el pasar del tiempo siguen sustituyendo una con la otra llega esta mujer empoderada y lucha sigue luchando con los constantes retos que la verdad recibe la mujer todavía a mi me encantaría y este canal también que se llegara verdad a una igualdad por completo la verdad que si 50-50 ni un chin más ni un chin menos que todo sea a la par así que felicidades a esas mujeres que nos están viendo en casa que nos están viendo en los live en los teléfonos celulares en las redes bueno en sí para todo el mundo acaba de arrancar con su programa nosotros entonces le vamos a dar un giro porque se está pidiendo en las redes ya hace unos días oye para todo el mundo pongan el video de residente queremos ver el video de residente yo no lo consigo yo no lo consigo yo no entro en las redes yo no entro en youtube aquí tenemos el video muy controversial es un video porque Visa Rap este famoso productor hace su cortometraje también también graba cuando están haciéndose estas famosas secciones de música las graba y las hace video a la misma vez así que vamos a ver este video con el audio con esta famosa tiraera a J Balvin en un momento tan incómodo para José J Balvin en el mundo urbano conocido verdad cuando estaba batallando con su madre con esto del COVID vamos a ver que tiene residente yo no lo he escuchado yo lo voy a escuchar con ustedes ahora si de momento la pauso y hablo con ustedes aquí y ven mi reacción es porque está haciendo justamente en vivo a mí no me dio la gana de verlo así que vamos a verlo ahora con ustedes adelante producción con este video de residente para divertirme para divertirme el forense no sabe qué hacer cuáles fueron las causas realmente de esta muerte porque J Balvin realmente fue asesinado premeditadamente en este tema es mi humilde opinión yo creo que no se debe de contestar porque de qué manera contestamos este tema realmente se tiene que buscar datos de residentes personales para ver si aún así se encuentra algo y dar un poquito un poquito porque realmente fue una masacre para mí fue una masacre esto no tiene perdón realmente supuestamente se hace por la cultura se hace por el deporte y no quieren que se vaya a lo personal pero aquí se fue con tu y cubeta a lo personal wow o sea yo me quedé sin aire en varias ocasiones de la vergüenza de la risa a la misma vez porque realmente era un punchline cómico esto fue una humillación para José realmente se va para mí se va a ver el profesionalismo de J Balvin si no contesta si contesta realmente mordió el anzuelo de residente un video que consta ya con más de 16 millones de views creo que ya subí a los 17 no recuerdo la última vez que vi el anuncio de este tema pero realmente no lo vi 16 millones o sea fue un tema que rompió los esquemas realmente de las tiraderas muy 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 humillante muy profesional de parte de residente supo que hacer supo donde atacar pero yo creo que más profesional se va a ver residente si no contesta esto porque aquí no hay nada de que hablar mentira o verdad la verdad es que con lo que salió este hombre con las ocurrencias que salió no se contestan mi respeto para residente la verdad que masacre el Bizarrap fue quien hizo la instrumentación estuvo hablando de él ayer él está con una colaboración con la NBA NBA 2K22 un videojuego en todas las plataformas Playstation, Xbox bueno un videojuego muy pegado el tipo tiene sus colaboraciones sus temas dentro de estos juegos y va a tener un personaje verdad editado así que muy duro muy duro la verdad que si me goce el tema pero yo creo que no se puede volver a escuchar una segunda vez pues fue demasiado fuerte no es un tema pegajoso es un tema para escuchar el talento que tiene residente para tirarle a un contrincante porque no se le puede decir colega ni compañero así que ahí lo tuvieron búsquenlo en las plataformas Bizarrap Residente Section realmente no me sé el nombre muy bien pero si pones a residente y pones Bizarrap Section te va a aparecer y vas a ver que tiene está volando en cantos los views realmente todo el tiragrapa residente me dicen aquí en producción Bizarrap, J Balvin así lo encuentras bueno señores nosotros tenemos muchísimo contenido para hoy tenemos a Pablo Román el licenciado Pablo Román con temas del día nacionalmente políticamente hablando internacionalmente atando cabos verdad tenemos entrevistas casa llena tenemos dos artistas urbanos que están diciendo presente el día de hoy están aquí en nuestro canal tenemos videos virales bueno tenemos muchísimo contenido para ustedes antes de irnos yo quiero que ustedes vean un video musical de esta chica Día Internacional de la Mujer estamos sacando a relucir cada vez que podemos una mujer destacada en este caso en la música estamos hablando de Rolita ella tiene un tema musical se llama hay que ver qué es lo peculiar de esta mujer esta mujer azafata de vuelo verdad asistente de vuelo se quitó señores un excelente trabajo viaja el mundo ganas muy bien realmente es un trabajo cómodo para aquellas personas que no tienen verdad miedo a la altura ni a turbulencia ni nada de esto un trabajo muy cómodo oye lo soltó por la pasión se fue por la música alcanzar su sueño Rolita hay que ver este tema hay que verlo realmente producción pásamelo para que lo vean hasta cuando no me tratas bien pero es que con la cara y con la arena me has cubierto a estar así